¿Qué dice Don Juan? Buen día, qué gusto. ¿Cómo es? Un placer de saludarlo, Don Gringo. ¿Cómo está? Llegado recientemente de Santa Cruz. Sí, sí. Sabe que los lunes vengo de allí. Hoy no hubo problemas relacionados con el tema de cómo nos movilizamos. Porque como la lluvia empezó a las 3 de la mañana, entonces, y media, 3. Entonces, pues, rajaron todos para su casa a dormir. Obviamente. Los bloqueadores, ¿no? No había nadie. O sea, pudieron ir tranquilos. Sí, tranquilos, hasta las... ¿Qué sé yo? Bueno, yo pasé por ahí a las 7. Y después no había, después no hubo, porque lo que dice la información es que no hay el tal bloqueo. Porque, claro, como está lloviendo, entonces, o sea, hay que fergir para estarse movando, ¿no? Por supuesto. Ninguna causa justifica. Ninguna causa justifica. Y menos que el censo comience un día o comience el otro día. O sea, vámonos a dormir, que es mejor. Al final, una bronquenumonia, un problema pulmonar... No hay ningún chiste. No hay ningún chiste. Está claro. ¿Qué te pareció el ingreso musical? ¿La conoces, no? No, no la conoces. No mucho. Yo me acuerdo de mi abuelo cuando tenía vitrola. Ese sonido. La verdad, no, no. No lo acuerdo. Es una cantante peruana que se llama Lucha Reyes. La verdad que no. Una tal Lucha Reyes o Lucha Villa. No, ella es otra. Lucha Villa es otra. De México, ¿no? Claro, por supuesto. Es otra. Igual gran cantante. Y la peruana más famosa, creo que es la Chabuca Grande, ¿no? Ah, sí. Compositora, sí. También es cantante, pero las composiciones de Chabuca, geniales. Y ahora, de este tiempo... Después de otras canciones, yo no... Eva Illón. Es una figuraza ahora, ¿no? Eva Illón, que es un poco la que toma la aposta de... De la señora. Sí. Poco, poco, mucho. No, no. Está muy bien. No la escuché. Cada día vamos avanzando un poquito. Hoy es el Día de la Música Criolla en Perú. Por eso es que la hemos enamorado. Y además es el día en el que ella falleció. 37 años tenía esta mujer cuando murió. Cuando se murió joven. Sí, hace muchos años. El 73 falleció. Date cuenta. Un gran año ese, ¿no? Sí, para algunos. Sí, sí, para algunos. Para algunos, sí. Tremendo. Los hinchas del Augusto. Sí, tal cual, tal cual. ¿Qué novedades? No, el tema de la recaudación. ¿Has visto cuánta plata ha puesto ya la gente de Wisterman para salvar? Este es el extracto de lo que han puesto. Van tres días de campaña. A ver, vamos a verlo. O sea, tú estás hablando de esa cuenta que abrieron en el banco. Que nadie quería hacerse cargo. Que son tres personas las que están ahorita viendo eso. Uno de ellos escucharon Olivares. El otro... No, no. La mujer le dijo que no. Ah, no te creo. ¿Y quién quedó al final? Villalón, la mujer, también le dijo que no. ¿A quién? Villalón. También le dijeron que no. O sea, que quedó solamente el periodista Galdo. Creo que Galdo y otras dos personas más. Que no sabemos quiénes son. Ya creo que va a empezar la conferencia tuya. Este es el extracto. Este es el extracto. Estamos a punto de ir a una conferencia. Sí, pero podemos ir, podemos ir. No, falsa alarma. Ah, ya. Falsa alarma. Dale al final, que es lo que interesa básicamente. A ver, lo importante es que expliquemos a la gente. Este es el extracto de la cuenta de banco que abrieron para que la gente, los hinchas miltermanistas, etcétera, aporte, ¿no es cierto?, para salvar al club. La deuda es ahora, Juan, nueve millones de dólares, ¿no? Nueve millones de dólares, ¿correcto? Sí, nueve millones de dólares. Ya, ok. Entonces, ¿de cuántos días es esto? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo abrieron la cuenta? Hace tres días. Tres días. Ya, correcto. A ver, ¿quieres ver el final de la película? Sí, ¿por qué? No, no, pero allá arriba está Villalón. Mira, fíjate, si podemos abrirlo un poquito más. Sí. Villalón debe ser el... El titular de la cuenta. El compañero periodista. Ya. Y debe haber otra persona más, ¿no? Creo que hasta el cura se rajó. Sí, no, no quiso saber. Lo llamó el montañón y le dijo, estaría ahí, le dijo. Claro, exactamente. Ya está. Ahora, ¿cuánto vamos a ganar nosotros, dijo el montañón? Si no, no, recaudar para la parroquia, no para Villalón, le dijo. Ya. Para el equipo de la parroquia. Para el equipo de la parroquia. Dale. A ver, dale. A ver, ¿qué va ahí? A ver, ¿vamos? Vamos a la columna. Por el final mejor, ¿ya? A la columna de la derecha, andate, que es donde constan los aportes. ¿De cuánta plata se está hablando? A ver, a ver, entra. ¿Puedes hacer un acercamiento? Ahí tenemos. Había hasta 27 mil ahí, ¿no? Mira, ahí son 300, ¿no? Hay un depósito de 300, uno de 70. Si no vemos mal, otro de 70. Hay otra persona que aportó 100, otra 200. Una persona que aportó 18. 18 bolivianos. 3 pesos. Se están haciendo la bula. Un boliviano. Estamos viendo un boliviano. Hay aportes de un boliviano, de 50. Hay uno que puso 1.000. Mira. Ese está bien. 1.000. Es un fenómeno. Pero hay de 54. 100, 100. La mayoría ponen 100, pero hay algunos chistosos que ponen un peso. Esto es ser hincha de un oro. No, no, pero escúchame. ¿Cero 30? Sí. O sea, hay un aporte de 30 centavos. ¿30 centavos? Oye, no, pues tampoco. Tampoco. Bueno, lo que han recuperado hasta hoy, no recuperado, lo que han juntado hasta hoy son 32.000. Ponlo, por favor. Sí, 32.245, una cosa así. 32 habrá. ¡Ey! Al otro. Este es abrir, significa rajar. Sí. Le ha dicho abrir, que significa que te vayas, ¿no? Son más o menos, calculando, unos 4.500 dólares. 32, 4 por 7, 28. 4, sí. 3.500 y un poquito. No es nada. O sea, 4.500 dólares. Sí, a 9 millones que se deben. Para una deuda de 9 millones. Ya nos falta mucho. A este ritmo. Yo más o menos entiendo que podemos terminar el año... En el Mundial 2026. El año 25, más o menos. O el año 30. Claro, sí, ya sería para el otro Mundial, para el subsiguiente. Ahí está, 32.463 bolivianos, punto 52. Me parece muy poco. Es que la gente también está podrida de esto, ¿no? Les pagó parte del sueldo, ¿no? 30%. Y mañana supuestamente paga el saldo. Pero como un tipo que es presidente de una institución tan grande como Wisterman, no va a tener la capacidad para pagar un pinche sueldo, gringo. Que ni siquiera es completo porque los otros están al día. Este es gente que se le está debiendo del año pasado, ¿no? Tremendo. Tremendo. Bueno. Ya está. Esperemos. Ya. ¿Tú vas a tener acceso a esta información de manera permanente? ¿De qué? De esta información. Sí, sí, ellos me están dando a conocer, ¿no? Ya, correcto. Muy bien. Estaremos atentos a ver cómo lo que se... Bueno, vamos a continuar. La reunión del Consejo Superior de la División Profesional de Fútbol Boliviano, en estos momentos están en plena sesión. Universitario pedirá la suspensión del campeonato y que no haya esencia. Universitario de Sucre. Claro. Ellos están de último. Deberían descender. Esto es lo que en la cancha no han sido capaces de hacer. Pues ahora pretenden escabullirse del tema. Escuchemos. Si no se puede realmente concluir el campeonato, entonces se tendría que dar la suspensión. Pero dado que en el reglamento también el artículo 34 no establece nada de los descensos, solo habla de la distribución de campeonatos o de premios internacionales, nada de descensos, ni directos, ni indirectos. Entonces tomar una posición de que no existan descensos este año de manera extraordinaria, ¿no? Porque nos hemos sentido perjudicados, la verdad, en varios partidos por el tema del VAR, que nos anulan goles, que nos cobran penales, que en otras circunstancias creo que no lo hubiesen hecho con otros equipos, ¿no? ¿Qué dice Blooming sobre el tema este? Blooming también va a plantear que se suspenda. Blooming se juega por la suspensión definitiva del torneo de clausura. Es que ya están llorando, que le van a pasar, para que paguen, y no tienen un mango, entonces le van a quitar puntos y se quedan afuera de la Sudamericana. O sea, cada cual trata de solucionar su charque, ¿no? Su asunto, exactamente. Se inclina por esa situación si los conflictos en el país continúan. Claro, ellos mismos se van a encargar de salir a bloquear allá, porque esto no se termine nunca, ¿no? Tremendo, tremendo. Hoy continúa la novela de Blooming, te aviso. Hoy en el... al mediodía, 1.30. Estaremos ahí. Porque como no hay fútbol, nos divertimos. Después tengo la de 10 tronques. Esa está tremenda, ¿no? ¿Te acuerdas que te adelanté? Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo. Estos, de forma fraudulenta, utilizaban facturas para decir que habían pagado, según la denuncia que hay. Esto ha ido a la Conhebol, ¿no? Sí, señor. Y ojo, que espera que impuestos nacionales se metan al tema, ¿no? Es como que tú hayas pagado la... lo que pagas todos los meses al club. El club te extiende una factura. A ver, busquemos los que menos aparecen por el club. Aquí está. Y le cambiamos el nombre y le ponemos el mío. O yo soy candidato. Complicado. Es como en Estados Unidos, ¿no? Anda a buscar quienes se han muerto y suplantamos la identidad. Es algo parecido. Complicado. Muy complicado. Y tú sabes que de impuestos se escapan pocos, ¿no? Sí. Al Capone, que se llevó puestos cuantos, cayó por impuestos. Por impuestos, no. Lo engancharon. Sí, señor. Increíble. Bueno, ¿por qué no hay nuevos jugadores en el fútbol profesional? Esto es fácil. Míralo, el ídolo reinoso. Va a cumplir 40 años. No se quiere ir del fútbol. Escuchalo. Yo creo que todavía puedo darle el 100% al fútbol, si es aquí a la institución. Entonces, bueno, todavía no he pensado en dejar. Sí sé que es una posibilidad pronto. Yo creo que más de un año y medio no creo que vaya a jugar. Un año, un año y medio. Pero por ahora estoy pensando en dar el 100%. Bueno, todos los días vengo aquí, lo demuestro. También me mido con los compañeros, ¿no? Muchas veces porque esa es la manera de saber de cómo estás y la verdad que me siento muy bien. ¿Qué te parece? Por culpa de este y del fútbol boliviano y de nuestros directivos, porque este tipo, si no tuviera naturalizado, o sea, si no se hubiera naturalizado boliviano, no tiene espacio. Porque muchos de los naturalizados, si ocuparan cupos de extranjeros, no jugarían, porque son muy malos, ¿me entiendes? Entonces, pero aquí está. Eso que lo ponen, ¿qué? Ah, son las posiciones acumuladas del 2022. Bolívar es campeón, eso lo sé. Así terminaría el campeonato, dicen, ¿no? Pínchelo. Pínchelo. Con Strong es en el segundo lugar, se llevaría 3 millones y medio de dólares. Y Allway, que sería... Tercero. Tercero con 40 partidos jugados, 70. Solo 500. 500 y Nacional, que sería el otro Libertadores, 350.000 dólares. Ajá. ¿Tú crees que va a permitir Allway y Nacional que se acabe esto? Complicado. No. Difícil. Oriente, 225. Y bueno, y eliminados son 120 y el que pasa a la próxima fase de grupo se embolsica 900. O sea, dos equipos bolivianos ganarían 1.125.000 dólares. Y los otros dos, al quedar eliminado, cobrarían 2.25 más 120.000, 340.000 dólares. Esos son los clasificados de los cuatro. Por eso que Blooming quiere que esto se acabe, porque tiene 54 puntos. Ey, y Royal Party, si le descuentan puntos lo puede alcanzar. Lo mismo que Independiente. Claro, pero a eso no se llegaría. Si hoy se cierre el campeonato, no se llega a eso. No, yo no creo que se cierre el campeonato. Y fíjate abajo, ¿no? Se va Universitario de Sucre. ¿Cierto? Que ya ha dicho que quiere que no se... No, no, yo... Esto es mérito deportivo. Ellos no hicieron ningún mérito deportivo este año para permanecer en Primera. Claro, claro, claro. Por tanto, debes decir... Voy a hacer mi mérito deportivo en las últimas seis fechas, ¿no? Pues, no, no, eso es eso. Y además, aquí hay una cosa, señor González. Hay 16 equipos en Primera División. ¿Se imagina usted dos más? Ah, no, olvidate. ¿18? No, olvidate. O sea, si el nivel es paupérdico, ¿no? Sería la cabose del fútbol. No, no, no. Sería la cabose. El fútbol boliviano debería tener 12 equipos, 12. El próximo año ya hay que pensar que se tienen que ir dos que no vuelvan más. Y bajar otro más, claro, y sube otro, ¿no? Pero dos que desaparezcan de la Primera División. Y después, más allá, otros dos que desaparezcan, ¿no? Porque no se puede mantener un fútbol deficitario y de tan baja calidad. Por ejemplo, mirá, Real Santa Cruz. ¿Cuál es la atracción? Un par de monochos, qué sé yo, los playeros, que juegan fútbol. Pues nada más. Se los jaló el Olvays a propósito, ¿no? ¿O no es verdad? No. Dice que ya los compraron. Están, pues, a precio y liquidación. Pero yo no creo. A no ser que los haya comprado Olvays para prestarlos. Como una vez hizo con Cordano. Claro. Hizo el mejor negocio del mundo. Le vende un alquero sin mano a Oliver. Pero bueno. Porque él tiene la amarga experiencia. Lo trajeron a Reyes. Y mirá cómo ha funcionado. No ha funcionado bien. Sí. Porque el tipo vive en la disco. Tampoco es que le han dado mucho espacio. No, ha sido titular. Sí. Bueno. Lo que pasa es que el tipo vive en la disco. Ahí está. Entonces, traer los dos amigos de esos, olvidarte. Esos tres van a tener que llevar el buzo para que practiquen en la disco. O en la boate, como decían antes. Seguro. Bueno, me voy. Tengo una imagencita que quiero compartir contigo. Es una imagen que está circulando con mucha fuerza en redes. Es un entrenador de tenis, ¿verdad? Que la emprende contra la jugadora de tenis. Contra la juvenil. ¿Sí? A ver si tienen el video. Sería importante el video para poder ver de lo que estamos hablando. Fíjate cómo el entrenador la emprende contra la chica, contra la tenista. Mira, mira. ¿Qué te parece? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Qué te parece? ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que es su hija. Es su hija. Bueno, hasta que lo agarraron. En Argentina. En Argentina. El hombre la emprendió contra su propia hija. Jugadora de tenis, ¿no? Yo no sé cuál habrá sido el motivo, pero no le da derecho. Dice que no estaba rindiendo lo que él quería. Que no estaba comprometida con el entrenamiento. Entonces, que lo deje, pues. No. Pero así parecido. Una vez un técnico boliviano le pegó al hijo. ¿Te acuerdas? No, yo acuerdo toda la historia, pero se lo dejo a usted. Ahí. No, no lo tengo presente. A ver. Estoy tratando de hacer memoria. Bueno. Lo hecho de UTA es por ahorro matado. Por malo. Porque también decía que no estaba, no sentía, no se acomodaba. Qué tremendo. Bueno, ya está. Suficiente. No, a mí me da mucha pena eso. Suficiente. Pero hay padres que los vuelven locos a sus hijos. Mira, el griego Chitsipas, que es tenista, que lo tiene a su padre por entrenador, lo enloquece al chico. Lo enloquece, ¿no? Ya ha denunciado un par de veces. Pero es su entrenador y está ahí a un rincón, ¿no? En fin. Eso de los papás entrenadores. Pero para eso hay autoridades, ¿no? En este caso, ¿qué harán? Seguramente. Creo que ya lo han detenido al tipo, ¿no? Bueno. Es terrible, ¿no? Este tipo no se lo me va a ver. Pero yo creo que la chica puede dejar esta práctica, ¿no? Nos vemos, compañero. Por eso se vea. Tengo una cancioncita para despedirlo, Juan. A ver si la prueba. A ver. Es un gran recitador porque de cantante no tenía mucho. Manuel Otero. Sí. No tenía mucho. ¿Lo conociste personalmente? Claro. Aquí cuando estábamos en Los Escudos, ¿se acuerda? Sí, señor. ¿Eh? Bien. Venían. Antes venía a Los Escudos, el Internacional, todos los grandes artistas, ¿no? Así es. ¿Hasta usted cantó ahí? Claro, sí. ¿Cómo no? Y fue... ¿Quién era el susteronero, me acuerdo? No, ya lo dejamos. Lo dejamos ahí. Pero cantó. Dale, Juan. Te veo a la una y media. Nos vemos, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Igual o sea. Ojalá que sea real en Los Escudos. Ojalá que sí. Ojalá que sí. El pollo se subió tres pesos. Sí, no, está tremendo. La carne se subió. La verdura ya no hay. Está feo. No, es muy feo. Hay que parar eso. Y es como dice alguien, por culpa de dos bellacos. Eso está parado, ¿no? Sí, señor. Ojalá que lo arreglen pronto. Esperemos que sí. Ah, antes que me vaya. Al bombón. Al capitán Bigote. Lo escuché. Creo que el más decente lo que dijo. ¿Eh? Relacionado con este tema. Él dice que por qué se va a hacer censo noviembre y diciembre cuando el Beni y Pando dijeron que está lloviendo. Que la gente se va en la zafra. Claro, se va. No hay. Entonces, si no va a haber nadie, pues hagámoslo en enero, en febrero, dijo. Te voy a agregar algo. ¿Sabes por qué con Pando? Porque Pando es el que más platita va a recibir de la redistribución. Es muy perverso. Es muy perverso con el hermano más chico. No está bueno. Imagínese, lo escuché al capitán Bigote y es el que mejor, qué sé yo, ha entendido el tema, me parece a mí, ¿no? Los otros nada. Chao, Juan. Te veo una y media. Bien, amigos, vamos a en este momento cerrar nuestra entrevista.